Y ya tenemos conectada a la invitada, ¿no? Agus Lizondo en vivo, aquí, con junto a nosotros. Exactamente, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Agus? Nancy Propato, Omar Cariaga te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Muy feliz de estar acá con ustedes, compartiendo esta tarde. Bien, muy contenta, feliz por la alegría de tu música, ¿no es cierto? Bueno, contanos un poquito. Venís de la Patagonia y sos muy joven. ¿Cómo te trata esta gran ciudad? ¿Por qué esta gran ciudad, querida Abus? Guau, la verdad es que qué pregunta, ¿no? Sí, vengo de Tierra del Fuego, para los que no me conocen, mi nombre es Agustina Lizondo, tengo 19 años, soy de Río Grande, Tierra del Fuego. Y bueno, me encuentro en Buenos Aires viviendo justamente por la música, que es mi sueño, ¿no? Y esta vez presentando mi nuevo tema, Tu Fuego, así que muy feliz. Bien, bueno, Tu Fuego tiene, digamos, un compromiso también por la letra, por lo que dicen, ¿no es cierto? Y sos muy joven y está buenísimo porque es un mensaje que le das a los tuyos y a nosotros también, a todos, porque bueno, hoy la música tan universal y cada uno la hace suya, ¿no? Los temas. ¿Cómo nació Tu Fuego? La verdad es que Tu Fuego nació con la idea de justamente plasmar cuando ciertas relaciones por ahí llegan a su fin, ya sea de amistad, de amor, ¿no? De cualquier situación y que realmente nos lastiman, entonces está bueno saber decir, no, no voy a jugar Tu Fuego, de ahí también el nombre, ¿no? Tu Fuego, no el mío. Así que, bueno, quise plantear esa idea y quedó, salió esta canción que estoy presentando. Bien, y Vivir Riendo, Vivir Riendo también tiene lo suyo y está buena porque fue también grabada, si no me equivoco, en pandemia, en ese lapso, ¿no? Donde todos estamos en esa incertidumbre mundial que tuvimos y bueno, la música fue un cable a tierra para todos. Así es, tengo cinco temas afuera, el segundo justamente es Vivir Riendo, se grabó en la estancia María Betty, también fue súper fugaz porque abrieron y al segundo día que se habilitó, estábamos grabando para sacarlo a los dos días, o sea, fue una locura, un rodaje súper intenso, como es la música, ¿no? Que también te va llevando, la idea en realidad tampoco era sacarlo con video, pero surgió la posibilidad y bueno, uno siempre tratando de crecer, de ver la forma en la que por ahí pueda llegar a la gente, ¿no? Un video muestra mucho, demuestra mucho lo que quiere decir la letra y todo, así que tratando justamente de plasmarlo. Genial, bueno, lo lograste, la verdad que está buenísimo y aparte mostrando también tu lugar, ¿no? Tu Patagonia, tu Tierra del Fuego. Así es, mi ciudad hermosa que me acompaña también siempre y me da muchas posibilidades. Decime, y después, más allá de lo que estás haciendo, también, bueno, has incursionado en el baile, en las presentaciones, en escribir, bueno, ustedes son, los jóvenes tienen hoy esa cosa tan rápida, ¿no? Y que ya nacen sabiendo de estas conexiones, nosotros nos cuesta un montón, imagínate hacer radio a través de Zoom, nos costó, pero lo logramos, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes son muy rápidos y bueno, y están siempre, digamos, un paso más adelante. ¿Qué otras cosas hacés, no es cierto? Siempre relacionadas al arte. Bueno, el arte creo que está en todos los sentidos de mi vida, ¿no? Desde, bueno, actuar, cantar, baile, hago desde que tengo dos años, desde muy chiquita. Siempre me gustó todo, todo, ¿no? Componer, creo que me identifico mucho, es la forma de expresarme, y hoy en día con las redes tenemos una oportunidad y una puerta gigante que nos permite mostrarnos, ¿no? Y justamente en la pandemia, más que nunca, poder conectar con el público de otra forma, de manera más virtual, por ahí no tan acogedora como es presencialmente, pero obviamente sí seguir haciendo esto y disfrutando. Obviamente también están todas mis redes, las cosas que hago, TikTok, ahí muestro un poco más la parte de actuación y de danza, como Agus Lizondo siempre en todas las redes. Bien, bien, bueno, me alegro muchísimo. Acá me dicen, no, nosotros somos modernos también, sí que somos modernos, pero ustedes son súper prácticos, súper prácticos, y bueno, está bueno cuando nos enseñan, cuando no nos enseñan y nos cuesta un poquito más. Tiene que tener paciencia. Claro, eso, ustedes tienen que tener paciencia. A gente grande como Omar, por ejemplo, que está allí en los controles generales, ¿no, Omar Cariaga? Digamos, sí, ahí, qué tal, hola, qué tal, qué gustazo. Eso, aparte, muy buen material audiovisual, excelente todo, muy fresco, veníamos escuchándolo hoy temprano y la verdad que a la gente le ha gustado muchísimo. Mil felicitaciones. Bueno, muchas gracias, para mí es muy lindo que me gané esto, obviamente que la gente escuche y se pueda sentir identificada con mi música, es un regalo inmenso para mí. Digamos que hoy por hoy la gente se ha puesto, digamos, a escuchar todo tipo de música, ¿no? La música que siempre le gustaba, que los artistas que seguían, pero también el hecho de involucrarse con otros. Y hemos descubierto, nos ha pasado también particularmente, hemos descubierto, bueno, artistas que han escrito jóvenes, letras muy, que nos llegan al corazón, y como te dije antes, las hacemos propias, ¿no? Las hacemos cada uno con su historia, con lo que nos pasa, y bueno, y aparte de lo que hemos vivido, ¿no? Y lo que seguimos viviendo a pesar de todo. Pero bueno, siempre con esa actitud positiva. Así que te felicito, Agus, por todo lo que estás haciendo, por esta carrera, que si bien sos joven, te queda un montón por hacer y por disfrutar. Y bueno, y esperemos verte, ¿no? Encontrarnos aquí en esta gran ciudad. ¿Tenés algún proyecto de presentación, digamos, con gente, con público ahora, en breve? No, la verdad que por ahora no. Obviamente ahí sí planes de nuevas canciones, que dentro de poquito también esperamos estar lanzando nuevos proyectos, nuevas grabaciones, pero por ahora presencialmente no. Ojalá que pueda darse dentro de poco, porque realmente el escenario y la gente ahí es hermoso vivir eso. Así que bueno, Dios quiera que así sea. Genial. Decínos tus redes sociales, así estamos todos anotándonos y bueno, conectándonos y suscribiéndonos. Bueno, mis redes sociales están en todas las plataformas. Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, como Agus Lizondo. Así que los invito a ver mi contenido, a ver mi material, compartir mi música, si les gustó, si se sintieron identificados. Y bueno, obviamente agradecerles a ustedes por el espacio y a toda la gente que está escuchando. Genial. Aquí pasó entonces Agus Lizondo para todo el mundo a través de Radio Tupac, a través de muchos paisajes, miles de kilómetros. Te agradecemos y que tengas un excelente año 2022, un buen cierre 2021. Así es, lo mismo para ustedes. Un beso grande. Gracias. 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 No sé.